Este es Sergio Tejada y el trick tip de hoy es borde Bueno, para hacer un borde light primero se necesita un fronze Bueno, para hacer un borde light primero se necesita un fronze Ya bueno, para hacer un borde light ya es una tabla y me metes como un fronze que te quede en la venta Si, ya esta la barra va a quedar su lado y la saca un poco fuerte para un lado Bueno, eso es todo Pero eso fue todo Ojalá que les haya gustado Pongan en la tienda de Amigo Abulita Se cayó por weón Compren con mi abuelita con dicha de esquecio ahí en la arboleda Gracias 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 Gracias